La mayoría de estos líderes que dieron su discurso y ustedes pudieron escuchar son extranjeros y de hecho tuvieron que pasar por muchas situaciones difíciles debido a las pobres condiciones del comienzo. Por ejemplo, cuando era necesario ordenar uno o varios productos de Canadá, tenían que esperar mucho tiempo, quizá hasta 10 días antes de que llegara el producto. Y es obvio que hasta el costo de envío era mucho más elevado que en Corea por las grandes distancias, porque tenía que viajar cientos de kilómetros en camión y esto incrementa siempre los costos. Pero aún así, en estas difíciles circunstancias, la gente era capaz de ser exitosa y por otro lado, si querían contactar o encontrarse con alguien, tenían que tomar su auto y conducir por unas cuantas horas, recorrer cientos de kilómetros y en algunos casos tenían que viajar en otros transportes como en avión. Y a pesar de ello, fueron muy persistentes y capaces de alcanzar el éxito. Incluso, si aprenden y dominan la misma información sobre Atomy, sus acciones, su desempeño y actitud será clave importante para poder cambiar el resultado. Como en toda sociedad hay mucha gente inusual. Muchas personas realmente inteligentes me hacen preguntas como, ¿hay alguna garantía de que no va a cambiar de parecer sobre la venta de estos grandiosos productos a bajo precio? O por ejemplo, ¿usted señor me promete que no va a cambiar? Estas son las preguntas que ellos me hacen. Parecen ser muy inteligentes, ¿no? Sí. Como ellos se veían inteligentes, yo respondí a lo siguiente, yo no estoy vendiendo buenos productos a bajo precio porque soy bueno. Si vendiera grandiosos productos a bajo precio para ser buena persona, entonces no podría garantizar nada porque las personas son total y absolutamente impredecibles. Entonces, no vendo productos a bajos precios para ser una buena persona. Lo hago porque soy muy astuto y nunca dejo de pensar en el éxito. ¿Por qué? Porque a pesar de que el beneficio pueda ser pequeño, aún tendré muchas ventas. Incluso, si el beneficio es pequeño por cada artículo, todavía seré capaz de ganar un enorme beneficio. Así que, la pregunta nuevamente es, ¿estoy haciendo esto porque soy buena persona? Lo hago porque soy inteligente, soy capaz y soy listo. No sé qué tan fácil puede ser que una buena persona se comporte poco amable, pero sí sé que es muy difícil que una persona lista se vuelva tonta. Y así es como respondí a sus preguntas. También había un joven listo que me hizo una buena pregunta. Yo escuché que una vez que ganas, una vez que ganas 50 mil dólares al mes y alcanzarás un techo que es el límite, puede ser heredado hasta las siguientes tres generaciones. Así que recibirás 50 mil dólares al mes 100 años después, ¿no? Pero con el tiempo ya no tendrán el mismo valor esos 50 mil dólares. ¿Ah? Y esa fue su razón para no hacer el negocio Atomy. Él es un joven muy listo porque la mayoría de las personas no piensan en un futuro tan lejano, pero él sí lo hizo. ¿Cómo creen que yo respondí? Veo a muchos identificándose con el joven diciendo, él tiene toda la razón. De todos modos le dije, bueno, ¿estás haciendo 50 mil al mes ahora? Respondió no. Yo continué, cuando ganes 50 mil dólares al mes, ¿por qué querrías ahorrarlo y mantenerlo solo como dinero en efectivo? ¿Ah? Puedes invertir eso en casas, parcelas de tierra o incluso en barras de oro, ¿no? Piensa que si estuvieras ganando 50 mil dólares al mes por 100 años, es una gran suma de dinero. Podrías hacer importantes inversiones, ¿no? En barras de oro, en acciones y bienes raíces, ¿ah? Y todo esto para prevenir que el valor del dinero caiga y esto no llegue a afectarte. No puedes invertir en eso si ni siquiera ganas 5 mil al mes. Preocúpate por eso cuando ganes 50 mil al mes y después los inviertas. Ahora, díganme, ¿quién puede tener un cerebro que pueda calcular lo que van a valer 50 mil dólares en 100 años? Parece ser una persona inteligente, pero no tiene sentido común. A esto se le puede llamar ser un libro inteligente. Y parece que muchos de ustedes podrían ser un libro inteligente también. Esta es una razón de por qué puede que no tengan pasión. En términos de costumbres o maneras de vivir. Si no es la decisión correcta, traten de ser más apasionados. Si se dan cuenta de que no fue la decisión correcta, entonces pueden cambiar de decisión en ese momento. Pero hay gente que solo se queda ahí en un solo lugar buscando la respuesta. Entonces, ¿qué pasa si se quedan ahí? Bueno, estará muy bien si todo resultó y al final fue grandioso y exitoso. Pero la mayoría del tiempo, cuando se ven fracasados, se quedan ahí buscando, esperando. Vacilan, 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 vacilan y todo el tiempo están dudando. Por eso, si de verdad quieres ser exitoso, tu actitud es lo más importante. La manera en que actúas, sientes y ves las cosas. Esto significa que lo que necesitas para poder lograr el éxito es ser mucho más apasionado y ser más activo. No importa lo grandiosa que sea una elección, no es nada si no actúas. Echemos un vistazo al negocio Atom y sus diversos productos. Si crees que la calidad de los productos no es la necesaria y carece de ventaja competitiva, no importa qué tan bueno sea nuestro plan de mercadeo. Díganme, ¿quién en sus cinco sentidos andaría diciendo Atomi, Atomi es un buen negocio? Sin embargo, hay muchos pequeños fabricantes que proveen un soporte fuerte produciendo grandiosos productos para el mercado. Ellos tienen una ventaja competitiva en la industria y afortunadamente eso nos permite ser globalmente muy competitivos hablando en términos de la calidad. Debido a que Corea tiene una gran industria y es fuerte, permite la posibilidad de seleccionar sólo a los mejores fabricantes para hacer que las cosas pasen y conduce a la apertura y crecimiento de los negocios. Estas grandiosas y estupendas condiciones fueron hechas por nuestros predecesores. Así que esto nos ha permitido convertirnos en una compañía global. Incluso en países desarrollados como Canadá se puede escuchar, este es un gran producto. También, Taiwán es un formidable país desarrollado con una ventaja competitiva en términos de calidad y fabricación. Hubo un tiempo en que Taiwán era potencia en productos informáticos y un país con el que no se podía competir fácilmente. Aún así, en un país tremendamente competitivo, los productos que hacemos en Atomi son bienvenidos. Esto fue posible gracias a la sólida base industrial a nivel nacional. Si no puedes crear oportunidades de trabajo en tu propio país, ¿cuál es el objetivo o beneficio de volverse global? Muchos países como Corea, sus habitantes, se enfocan en tener una ventaja completamente competitiva. Ellos trabajan, trabajan y trabajan duro a nivel nacional. Pero muchos no logran ser exitosos porque no lo piensan, simplemente no lo razonan. No piensan cómo vivir una buena vida. Ustedes saben por qué la gente no es rica, porque no piensan en volverse ricas. Si le dices a alguien que puede ganar 30 mil o 50 mil al mes, ellos responden, eso es imposible, no te creo. No lo pueden creer y lo cuestionan diciendo que no hay manera de que eso sea algo posible. Así que, ¿cómo pueden afirmar eso cuando en Atomi es posible lograrlo? Atomi es una prueba y no lo creen. Si creyeran que ganar esas cantidades es posible, entonces esa persona daría un cambio total. Imagínense, ustedes ganando 30 mil o 50 mil dólares al mes y después, solo piensen en lo que pasaría. Se volverían locos. Ustedes tienen que volverse locos. Ustedes no podrán alcanzar nada si no son locos. Toda la gente que ha sido exitosa llegaron ahí volviéndose locos. Ustedes necesitan vivir una vida loca. Enloquezcan. ¿No estarían locos si ganaran 50 mil al mes? Los que no se vuelven locos son los que no lo creen, incluso cuando lo ven. No creen lo que está frente a sus ojos. Todas las personas que estuvieron en este escenario, ellos son los que ganan 20 mil, 30 mil, 40 mil y 50 mil dólares al mes. Incluso cuando ven esto, no sé si tienen problemas de la vista. Dicen, no es posible. Lo están viendo y no lo creen. La Biblia dice, si alguien tiene oídos, déjenlo oír. Pero es increíble porque aún así ellos no van a escucharte. Si verdaderamente escucharan algo, ellos cambiarían de inmediato. Por ejemplo, puedes decirle a tu esposo, cariño, todo está arreglado, las dificultades se acabaron. ¿Eh? Solo trabaja tres años más y después no te preocupes porque yo me haré cargo de tu retiro. Tú dijiste que querías un Mercedes Benz, ¿eh? Bueno, pues serás feliz porque ese será tu regalo de cumpleaños en tres años. Mira hacia adelante y no olvides tratarme bien. Si tú fueras el esposo, ¿tu esposa estaría en su sano juicio? Pensarías, ¿a dónde fue para tener esas ideas tan locas? Así de loco, debes volverte. ¿Eh? Los que estaban locos cumplieron y fueron capaces de hacer lo que dijeron. Sin embargo, no es solo volverse loco. Necesitas tener un corazón cálido y también tener una cabeza fría. Necesitas analizar de manera racional. Y solo hay una manera de analizar el producto racionalmente. Necesitas probar por tu cuenta la calidad del producto porque no importa lo económico que un cosmético inservible sea. La gente no lo usará aunque le digas que se los regalas. Entonces, ¿qué es lo primero? La calidad y también probarlo. Después le dirás, ¿cuál es el precio? ¿Creen que es económico? ¡Claro que lo es! Es una auténtica ganga. Ahora, si es de alta calidad, entonces es un gran producto. Y en vez de sentirme inseguro, tendré confianza de decirle a los demás, ¿quién usa el producto primero? ¡Ustedes! Si uso los productos y les digo a otras personas que lo prueben, ¿creen que sentiré alguna culpa? ¡Claro que no! ¿Por qué no hablar del producto con orgullo? Todo lo que debes hacer es constantemente decir, 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 es de átomi, es de átomi, es de átomi. ¿Y si lo haces de esa manera? Si así lo haces, ganarás 20 mil o 50 mil dólares al mes. No es como si tuvieras que memorizar libros de leyes. Cosas así son hechas por gente lista, personas dedicadas al estudio. Ellos son los que pueden pasar el examen de la universidad. Sin embargo, con el negocio átomi, no importa si eres listo o muy estudioso. ¿Por qué? Díganme ustedes si pueden determinar si algo es económico o no. Bien, si puedes hacer eso, lo que debes hacer es ser muy constante. Tu labor entonces será informar y contar, 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 contar a muchos otros. Algunas personas seguramente te escucharán, pero otras personas no lo harán. Pero no importa lo que la gente decida, tú sigue contando, 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 que es un gran producto a precio bajo. Diles, deberías usarlo. ¿Tienes que ser listo para hacer esto? No. ¿Verdad que no? Hay incluso una prueba para apoyar lo que les acabo de decir. Hay gente con estudios básicos en el club real. La maestra real, Sung Sim Kim, solo terminó la primaria. Había otra persona que no dijo nada al principio. Sí. Pero después ella se vio en la necesidad de revelar que era igual. Tal vez aquí entre nosotros hay unos cuantos más que todavía han permanecido callados. Y a menos que tú digas algo, nadie lo sabrá, ya que nadie te pregunta sobre eso. Pero una vez que seas miembro del club real, es como estar en un grupo prestigioso. Nadie se imaginaría que los miembros solo tienen estudios de primaria o de secundaria. Consideremos entonces que incluso los de primaria son capaces de contar, contar y contar a los otros que los productos son de bajo precio. Y si alguien más quiere saber cómo es que tú eres capaz de lograr esto, dile, ven, ven y escucha, escucha, escucha. Cuando fui a escuchar sobre el tema, fue increíble. Ellos hablaron sobre muchas cosas impactantes. Al final yo estaba sorprendido, mirando con asombro. Y si tú eres listo, ¿por qué no escuchas? Dime. Prueba el producto, vamos, usa el producto, pruébalo. El número de veces que tú seas capaz de repetir esto, determinará si eres apto o si logrará ser o no ser exitoso. Y comprende, no se trata de lo bueno o hábil que pueda ser explicando cosas. Solo di, prueba este gran producto de bajo precio y vamos, pruébalo, pruébalo ya. Estos son los dos conceptos básicos que necesitas. Y el número de veces que compartas esto, determinará tu éxito. Bien, con referencia a los productos de Atomy, les dije, dije que no los debían de estudiar. La pasta dental de Atomy es de muy bajo precio. Entonces, ¿qué más tendríamos que estudiar? ¿No creen? Esta es la pasta dental. Si la prueban, ¿ustedes creen que serían capaces de determinar su calidad? Tal vez ahora no puedan hacerlo, pero después de que ustedes la hayan usado, ¿serían capaces de tomar una decisión y determinar si seguirían usándola o tal vez ya no? Claro que podrán. Necesitan confiar en ustedes mismos. Si es un beneficio para ustedes, entonces también lo será para otros. Puedo, ah, decidir usarla continuamente. ¿Comprarían constantemente esta pasta si no fuera costosa? ¡Claro! Es un gran producto. Entonces, ¿no es necesario que expliques tanto que fue hecha con propóleos y que es una magnífica pasta dental soluble en agua y que tiene esto y esto y esto otro? Solo di, la usé y me gustó. No es costosa. Deberías probarla. Si es todo lo que tienes que decir, ¿puedes hacerlo? ¡Sí! ¿Es mucho lo que pido? ¡No lo puedo! Si ustedes no lo pueden hacer, entonces no es por falta de habilidad, no. La sociedad en la que vivimos está basada en las capacidades y en el nivel educativo. Solo aquellos que tuvieron esa oportunidad pueden lograrlo y ser exitosos. Sin embargo, el éxito del negocio de Atomi no está basado en sus habilidades o nivel de educación. No se empieza desde abajo porque solo terminaste la escuela primaria. Todo el mundo empieza desde ahí. No te puedes convertir automáticamente en maestro estrella solo porque tengas mucho dinero. Incluso si eres millonario, empiezas como un miembro y labras tu propio camino. Así que no digas que no puedes hacerlo porque no tienes dinero o que no puedes debido a la falta de habilidad. Lo que te detiene es la falta de pasión para ser exitoso. ¿Sabes por qué razón no tienes pasión? Por tu falta de emoción y pasión en el amor. Cuando ves a tu familia e hijos abatidos por las dificultades cotidianas o ves a tus padres preocupados, angustiados o a tu esposo cansado con el ánimo por el suelo, necesitas verlos sufrir más para sentir amor. Por ellos para encender las llamas de tu pasión. todos aquellos que aun cuando ya conocieron a domino tienen pasión. Son verdaderamente malas personas. Son las personas que se desenamoraron. ¿Saben lo grandioso que tiene este cepillo de dientes? Pues también es muy económico. De hecho probé todos los cepillos de dientes que pude, cepillándome y cepillándome para ver cuál era bueno, usándolos 20 veces al día. Lo hice tantas veces que mi boca se inflamó como un globo rojo y no pude continuar debido al dolor. Después me di cuenta que había otra manera de probarlos. Podía probarlos en el reverso de mi mano. Cuando cepillas el reverso de la mano puedes descubrir de inmediato si el cepillo de dientes es suave o es duro. Sin embargo, tontamente y por tallarme la boca casi acabo con mis encías antes de que se me ocurriera usar el reverso de la mano para probarlos. Una vez que lo hice me di cuenta que era más fácil diferenciarlos así. ¿Sabían que les quitaron, les quitaron y cortaron las puntas de las cerdas? Si miran, en un microscopio las cerdas se ven afiladas. Así que si se frota en el reverso de la mano podría causar algunas raspaduras. Pero las cerdas del cepillo de dientes Atomy son redondeadas al final así que se siente más suave en la piel. Todo lo que necesitan hacer es contarle y platicarle a los demás sobre lo grandioso que es este cepillo. Bueno, y ¿por qué no lo harías? Incluso en países donde las condiciones son difíciles, como Taiwán y Canadá, la gente ha logrado ser muy exitosa. Esto significa que ustedes deben creer que pueden ser exitosos. Si piensan que no pueden, entonces son malas personas. La falta de amor por su familia, que están sufriendo día a día y serán malos por su falta de pasión. Todo el mundo es bienvenido a hacer el negocio Atomy, pero necesitan hacerlo de inmediato. Solo deben informar, informar, informar y seguir informando a los otros sobre los productos y construir un grupo de consumo. Espero que ustedes sí desarrollen su negocio de esta manera y sean exitosos.